¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo sin grandes cambios aquí en nuestro país y un sistema frontal muy débil que está cruzando por el estado de California está trayendo consigo un descenso relativo de las temperaturas. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Hoy podemos apreciar que entra algo de humedad hacia nuestra zona centro-occidente. Son nubes altas, no producen precipitaciones, pero sí aumenta algo la nubosidad sobre todo en horas de la tarde. Y en lo que respecta al estado de California, aquí podemos ver esta línea es un frente frío muy débil, está cruzando la región y está trayendo consigo un descenso relativo de las temperaturas en ese estado. Veamos a continuación qué va a pasar hoy en la zona metropolitana pero antes un acercamiento de la imagen del satélite de nuestra área. Como les decía, entra nubosidad del Pacífico y eso produce un ligero aumento de la nubosidad sobre todo en la tarde. Ahora sí veamos cómo se va a comportar hoy el tiempo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. 33 grados la temperatura para la tarde, tarde calurosa, 17 y 18 grados en el amanecer de mañana y habrá algo de nubosidad sobre todo en la tarde. En Lagos de Moreno 34 por la tarde, 15 en el amanecer también con algo de nubosidad por la tarde. Colotrán 35 grados, 15 en el amanecer de mañana. En Colotrán estará bastante despejado el día de hoy. Para Ciudad Guzmán tendremos también temperaturas bastante elevadas en la tarde, el orden de los 35 grados, 16 en el amanecer con algunas nubes en el cielo en la tarde. Puerto Vallarta 29 en la tarde, 22 en el amanecer y también con algo de nubes. Y en lo que respecta allá a Los Ángeles, tendremos 70 grados baja la temperatura. Recuerden que ayer estaba en el orden de los 80, 79 grados, 56 Fahrenheit en el amanecer de mañana y con algo de nubes, con poca nubosidad relativa en horas de la tarde. Y en lo que respecta a los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas. Las temperaturas se van a mantener en la tarde aquí en la zona metropolitana entre los 33, 34 grados, 17, 18 grados en el amanecer con algo de nubosidad. Y para Los Ángeles, las temperaturas para el día de mañana un poco bajas ya también, continúa bajando ligeramente la temperatura, 67 grados Fahrenheit y 56 en el amanecer. Después, para el sábado, fin de semana, comienzan a ascender de nuevo, muy variable el tiempo allá en Los Ángeles, 71 el sábado, 58 en el amanecer y el domingo 75 por la tarde, 58 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.